El mundo del fútbol que ora la muerte del astro argentino, Diego Armando Maradona. El hombre de la mano de Dios falleció a los 60 años. Esta noche, Kiko Barrios está en nuestros estudios y nos cuenta su relación con Diego Maradona. Recordamos el día que Maradona bailó vallenato con una canción de Silvestre Langón. 14 aspirantes siguen vivos en concurso para director del SENA Cesar. Procuraduría suspende a concejales de Agustín Codazzi por caso personero municipal. El Ministerio del Trabajo celebra primeros entendimientos entre Cerrejón y Sindicato de Trabajadores. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Somos RTA Noticias. De la triste partida de un crack del fútbol. Diego Armando Maradona murió tras un paro respiratorio que sufrió en su casa, en su vivienda, en Argentina. Los medios argentinos reportaron con profunda tristeza la muerte de Diego Armando Maradona. El eterno 10 de la selección argentina, como fue catalogado por muchos en el mundo, falleció la mañana de este miércoles 25 de noviembre por un paro respiratorio. Maradona nació en Lanús, Buenos Aires, Argentina, el 30 de octubre de 1960. Desde niño, mostró su enorme talento futbolístico con un control admirable del balón. Apodos como Cebollita y Pelusa son los más populares. Aunque con solo decir el 10, ya se sabía que era a Diego Armando Maradona a quien se le referían. El futbolista director técnico fue futbolista, director técnico, director deportivo del FC Dinamo Breck de la Liga Premier de Bielorrusia y comentarista en medios de comunicación. Fue director técnico de la selección argentina entre 2008 y el 2010. Campeón del mundo en México 1986, campeón mundial sub-19, ganador de un torneo local con Boca Juniors en Argentina, tres campeonatos con el Barcelona de España, cuatro en el Nápoles de Italia y una UEFA con el Nápoles. También jugó con el Sevilla de España y los argentinos Newellsall Boys y Argentinos Juniors. Y sin duda alguna se va de este mundo una de las grandes leyendas del fútbol mundial. Otro histórico de esta disciplina, el Rey Pelé, dio un mensaje a través de sus redes sociales muy conmovedor para Diego Armando Maradona. Considerados los dos mejores jugadores del fútbol en la historia por expertos en esta disciplina en el mundo, Pelé y Maradona, dos leyendas. Aunque algunos discuten y debaten que uno fue mejor que otro, ellos manejaban una estrecha amistad fuera de los escenarios. Tras conocer la muerte de Diego Armando Maradona, el exfutbolista brasileño Edson Arantes Dos Nacimientos escribió en su cuenta de Twitter, Qué triste noticia, perdí a un amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerza a los miembros de la familia. Algún día, espero podamos jugar a la pelota en el cielo. Maradona falleció en su vivienda en Argentina por un paro cardiorrespiratorio, siendo aproximadamente la una de la tarde hora de ese país. El eterno 10 de la selección argentina Diego Armando Maradona mostró su gusto por la música vallenata. De hecho, se atrevió a mostrar sus dotes de buen bailador. Sigo siendo el papá, canción interpretada por Silvestre Dangón, la gozó y la disfrutó, el astro argentino, en medio de un descanso que disfrutaba. Silvestre posteó en su cuenta de Instagram, Grande Diego, descansa pelusa, sentido pésame a todos los maradonianos. Por su parte, Orlando Liñán, cantante y actor, también escribió en sus redes sociales un mensaje para el crack argentino, que falleció la mañana de este miércoles, 25 de noviembre. Liñán tuvo la oportunidad de compartir con Diego, y según expresó, le manifestó su gran amor por la música vallenata. Y un cesarense que tuvo la oportunidad futbolísticamente de tener roce con Diego Armando Maradona, es el profesor Jesús Alberto, el Kiko Barrios, jugando para Junior de Barranquilla en la inauguración del Estadio Metropolitano en 1986, y también con la Selección Colombia en 1985. Le damos la bienvenida, está en Estudios Centrales de RTA Noticias, y lo saludamos al profesor Kiko Barrios. Kiko, muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un cordial saludo a todos los televidentes. Profe, bueno, le pregunto, ¿qué significa para usted la muerte de este ídolo del fútbol, como lo fue Diego Armando Maradona? Bueno, sí, es lamentable, es lamentable la partida de Diego, uno de los más grandes jugadores que ha dado el mundo futbolístico. Yo en esa parte fui un bendecido porque tuve la oportunidad, en tres oportunidades, dos con Selecciones Colombia en el año 1985, y en la inauguración del Estadio Metropolitano de Barranquilla, con el Junior de Barranquilla tuvimos esa grata oportunidad de jugar contra Argentina, ahí en el Metropolitano, en el año 1986, antes de que Argentina fuera al Mundial de México donde sale campeón. Nosotros empatamos con esa selección argentina que fue campeona mundial en México 86, con Diego Armando Maradona a bordo. Tuvimos ese gran privilegio de empatar ese partido 0 a 0 en Barranquilla. Profe, bueno, ya nos había contado que tuvo la oportunidad de compartir con el 10 de la selección argentina, pero cuéntenos cómo fue ese encuentro. No, lo de Diego yo tengo, mira, la primera oportunidad donde yo vi a Diego así en vivo y en directo fue en el Estadio El Campín, en 1985, para las eliminatorias del Mundial de México. Ese partido se jugó en el Estadio El Campín en Bogotá. Creo que fue como para mayo o algo así, mayo, junio, no tengo así claro el mes, pero sí el año que fue en el año 85. Y ese día yo era titular, yo venía de jugar contra Perú y contra Argentina. El doctor Ochoa hace dos cambios, entre esos dos cambios, me manda a mí al banco. Me manda al banco el día que jugamos contra Argentina, Maradona, recuerdo yo que salió a la cancha y cogió una naranja, una naranja y empezó a hacer 21, 31 con la naranjita, ta, ta, ta. Y el público le gritaba cosas buenas y cosas y le gritaba y él con la naranjita. Él agarró su naranjita y salió corriendo al camerino, se puso su ropa y salió al partido con los dos equipos. Pero yo recuerdo una anécdota muy bacana que es cuando el doctor Gabriel Ochoa nos dijo no, no le demos tanta importancia a Diego, no estemos pidiéndole fotos y eso. Y como yo estaba ese día en el banco, yo desde el banco, yo dije no, esta es una gran oportunidad que tengo de irme a tomar una foto con Diego y fui y me metí a la cancha a tomarme una foto con Diego. Lo corretí para allá, lo corretí para acá con un fotógrafo. Yo recuerdo que el fotógrafo ya era un señor de edad, yo apenas tenía 25 años, apenas tenía 25 años. Y me tomé la foto, pero esa foto no me apareció por ninguna parte. No sé que se me hizo la foto, pero yo sé que me tomé la foto con Diego. ¿Qué le dejó o qué le pudo dejar Diego Armando Maradona al fútbol de Argentina y del mundo? Bueno, yo creo que Diego es un ícono, dejó su estela futbolística, la dejó dentro del... Y dejó su historia hecha, una historia hecha, bueno, como decimos siempre, los jugadores pasan, ¿cierto? Los directivos, todos pasamos, pero la historia queda, pero dejó una gran historia y es una gran leyenda Diego Armando Maradona, porque para Kiko Barrio es el jugador que hizo el mejor gol de todos los mundiales, lo hizo Maradona. El mejor gol de todos los mundiales. No sé si a futuro vendrá otro gol mejor que ese que hizo Maradona en el Mundial Lolo 86. Profe, muchísimas gracias por este tiempo, por haber sacado este espacio y contarnos su historia con el eterno Díaz de la selección argentina, Diego Armando Maradona. Paz en la tumba de este crack. Muchísimas gracias, profe. No, Eduardo, gracias a usted por darnos la posibilidad de decirle a la gente que aquí tienen el histórico, aquí está el papi, hermano. Aquí estamos firmes. Un abrazo, muchas bendiciones para todos. En el Red de la Noticias, momento de hacer una pausa de comerciales. Ya retornamos con más información. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas, y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones, ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del César. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes. Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico. A través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistido. Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa. Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. La gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención. Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago. No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción. Contamos con diferentes medios de pago. En línea, por PCE a través de nuestra página web. Platáfono, recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA. Gracias a su pago, contribuimos con el desarrollo del departamento. Juntos, podemos brindar un futuro mejor a la región. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñeres Andino. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. Con el alcalde Melo Castro veníamos trabajando desde el principio del año en la construcción de un centro sacúdete al parque tipo 2. Eso es un centro que tendrá espacios deportivos, espacios de recreación para el adulto mayor. Con esos espacios y con la convicción del alcalde de trabajar por la seguridad de la ciudad, ese centro sacúdete al parque por un valor de 2.300 millones de pesos que se hará aquí en Valle de Upar. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30.000 pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas. Aplican términos y condiciones. Endupar va a tu puerta, continúa llegando a los barrios para beneficiar a sus usuarios. Con la estrategia Endupar va a tu puerta, la empresa de servicios públicos de Valle de Upar, Endupar S.A.E.S.P., viene brindando apoyo a los usuarios con descuentos y acuerdos de pago para que se pongan al día con su factura. Esta iniciativa, creada por el gerente Rafael Nicolás Maestre Ternera, ha sido un éxito teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que han llegado para normalizar su factura. Aprovecha esta oportunidad de ponerse al día con su factura de Endupar. Endupar S.A.E.S.P. Endupar S.A.E.S.P., hazlo de una. Gobierno del César, por tu salud, lo hacemos mejor. Endupar S.A.E.S.P. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos de vuelta con las informaciones en esta emisión de RTA Noticias, luego de la cobertura informativa por el fallecimiento del astro mundial del fútbol Diego Armando Maradona por nuestro director de deportes Eduardo Iván Retamosopolo. Vamos con las informaciones políticas. Avanzo el concurso para escoger al nuevo director del Sena Regional César. Solo 14 han pasado de 47 aspirantes, quienes superaron la prueba de conocimientos. 47 personas se inscribieron al concurso de méritos para aspirar a la dirección regional del Sena en el César. Solo 14 ganaron la prueba de conocimientos. Entre los 14 que pasan a la siguiente ronda, 6 lograron un resultado mayor a 80 puntos. Quien obtuvo el mayor puntaje es Eduardo Oliver Mela Rodríguez, con 97, seguido por Aristide José López Cuello y Víctor Adolfo Gómez Cáceres Barbosa, con 90 puntos cada uno. El cuarto mayor puntaje lo obtuvo Jesús Alberto Namén Chavarro, con 88. En el quinto puesto, Eniel Enrique Camaño Fernández, con 84 puntos. Y en el sexto puesto, Lourdes Elena Ruedo Valle, con 80 puntos. Los restantes 8 aspirantes que ganaron la prueba de conocimientos son Antonio Rafael Junieles Araujo, Marta Jenny Mayorga Cárdenas, Álvaro Jesús Torreneira Barros, Omar Javier Contreras Ocarrás, Víctor Enrique Arismén Diarias, Carlos Rafael Melo Freyle, Jaime David Aragón Royce y Carlos Eduardo Robles Palomino. El siguiente paso en este concurso que desarrolla la Universidad de Medellín, por convocatoria de la Dirección General del Sena, es la prueba de actitud gerencial y entrevista. La Procuraduría Provincial de Valledupar ha suspendido por cuatro meses a la Presidenta del Consejo del Municipio de Agustín Codazzi y al segundo Vicepresidente. La Procuraduría Provincial de Valledupar suspendió por cuatro meses a los concejales de Agustín Codazzi, Lucía Leonor Paredes Castro, Presidenta de la Corporación, y a Arles Navarro García, segundo Vicepresidente, por revocar el concurso de méritos para elegir al personero municipal para el periodo 2020-2024. En la Provincia se absolvió al primer Vicepresidente del Consejo de Agustín Codazzi, Enoz Javier Clavijo, porque se abstuvo de firmar la revocatoria del concurso. La decisión de primera instancia es del Procurador Provincial de Valledupar, Roberto Badel García. Ahora pasará a la Procuraduría Regional del Cesar para revisión en segunda instancia. La Procuraduría Provincial de Valledupar le reprochó a los cabildantes el que presuntamente revocara las resoluciones 006 y 007 de 2019, por medio de las cuales se convocó y reglamentó el concurso de méritos para elegir al personero para el periodo 2020-2024, sin que al parecer contaran con el consentimiento de los integrantes de la lista de elegibles. A la expectativa por una decisión confirmatoria en segunda instancia, están por el Partido Alianza Verde, Lázides Lacho Alvarado, quien siguió en votación a Lucía Leonor Paredes Castro y Esteban José de la O. Reyes, por el movimiento HBR, quien reemplazaría a Arles Navarro García. El Ministerio del Trabajo ha celebrado los entendimientos que se han dado entre la directiva de Cerrejón y los trabajadores de Sacarbonera. El ministro de la Cartera Laboral, Ángel Custodio Cabrera Baez, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Ligiestela Chávez Ortiz, y el director de Derechos Fundamentos del Trabajo, Mauricio Rubiano, celebran el acuerdo al que llegan hoy las partes y que permiten destrabar la negociación colectiva entre el Cerrejón y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintra Carbón. Esta cartera ha venido acompañando las diferentes etapas del conflicto colectivo a los trabajadores y la empresa. Dentro de lo acordado, se encuentra la realización de mesas técnicas que tendrán una duración de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente en que se levante la huelga, que sería la próxima semana. El resultado o avance de las mesas no condiciona la implementación del turno de trabajo por parte del Cerrejón o la posición o posición del sindicato. En las conversaciones que se sostendrán, se tratarán aspectos concernientes a seguridad y salud en el trabajo, sueño y fatiga, afectación personal, laboral, familiar y social del trabajador, empleabilidad y discrepancias económicas, jurídicas y legales, entre otros. La empresa Supergiros ha realizado hoy una caravana por diferentes sectores de Valledupar, una caravana promocional con el humorista Fabio Zuleta Díaz. Vamos a inicio a la caravana de una empresa catalogada como la más seria, más importante del país, del CESAR, como es Supergiros. Vamos a recorrer 525 calles de Valledupar con la caravana de Supergiros. Yo soy Fabio Zuleta. Esta caravana es bendecida por Dios. Vamos de la mano de Dios con un personal profesional que todos tenemos a Dios, enganchado del pellejo del regatón del corazón, en presencia y en cabeza del doctor Misael, nuestro gerente comercial de Supergiros. Así pues que yo voy a dejar la garganta pegar en los micrófonos del Supergiros, papá. Y también estaremos narrando cuentos costumbristas de compadre taxista. Dios me lo bendiga. Pégase a la caravana y haga el chance. Consiguen Supergiros. Deje de estar metido por ahí, que está en unas paredes amarillas. Esto no es el Supergiros. Entonces, nosotros, nosotros que ya saben... Avanza la recolección de donaciones para la Radiotón 2020 que se hace de manera virtual. Desde cualquier parte del mundo, usted puede donar a la Radiotón Virtual 2020 para los enfermos de cáncer de nuestro departamento. Una pausa y enseguida volveremos con más noticias. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Desde cualquier parte del mundo, haz tu donación a la Radiotón Virtual de Valledupar hasta el 31 de diciembre. Transfiera ahora mismo el valor que desees a las siguientes cuentas de la Liga contra el Cáncer del Cesar. Bancolombia. Cuenta corriente. 523 055 035 15. Da vivienda. Cuenta de ahorros. 2560 001 999-74. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Nubes de Azúcar. Una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310 523 2899 o al 301 247 7225. Todos, en algún momento, necesitamos apoyo. Si identificas en ti un sentimiento de tristeza, angustia, ansiedad o desesperación, busca ayuda. En la línea 125, estamos preparados para brindarte orientación y apoyo. Cuidar tu salud mental es importante. Llámanos. Línea Vital 125. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Me pongo al día con Corpo Cesar. Por la resiliencia ecológica del Cesar, paga tus obligaciones con beneficios históricos para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento. Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre. Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo, disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Cayenas. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. Aquí en Valledupar se realizará una carrera atlética que también permitirá recoger recursos para el Banco de Alimentos. Hola, soy Ricardo García, miembro de la Fundación Deportiva Rumbú Valledupar. Hoy estoy acá para extenderles una invitación, la cual es la carrera que estamos organizando y se llevará a cabo en la ciudad de Valledupar entre los días 16 al 20 de diciembre. Es una carrera virtual y semipresencial. Tiene la finalidad de todo lo que recojamos, lo que sea donado y recaudado en esta carrera, será donado al Banco de Alimentos de la Ciudad de Valledupar. En Instagram aparecemos como Rumbú y en Twitter también. Puedes vincularte a esta carrera inscribiéndote. Tiene un costo de 35 mil pesos y tendrás derecho a recibir un certificado virtual, una medalla y lo más importante, la donación al Banco de Alimentos de Valledupar para entregarles alimento a todas esas personas necesitadas de nuestra ciudad. Anímate y participa de este gran evento. Hay noticias del coronavirus y los trabajos que viene adelantando el Gobierno Nacional en los territorios frente a esta pandemia. El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Diño, entregó un reporte a los departamentos que han implementado con mayor efectividad la estrategia PRAS, Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, entre ellos figura el Departamento del Cesar. Existen importantes progresos en los territorios en los que se destacan Bolívar, Sucre, Bogotá, Antioquia y Cesar, por cumplir con indicadores necesarios para la implementación adecuada del PRAS en su jurisdicción, como tener líder y equipo PRAS, rastreadores, plan de optimización y altos porcentajes de seguimiento a casos confirmados, manifestó el funcionario de Orden Nacional. Julián Fernández Niño también agregó que aunque se reconozca la labor de algunos departamentos, es necesario que en el marco de la reapertura económica y la fase de aislamiento selectivo se profundicen los esfuerzos para garantizar el rastreo y aislamiento de contactos. El director advirtió además que estos indicadores de seguimiento están siendo monitorizados constantemente por el Ministerio de Salud con el objetivo de proponer acciones de mejoramiento concertadas con el ente territorial, pues finalmente es que la responsabilidad de la implementación de este programa recae sobre los entes territoriales, departamentos y distritos en cabeza de las Secretarías de Salud. El Atlético Nacional reportó nueve casos positivos de coronavirus en su institución. Dos jugadores, José Fernando Cuadrado y Brian Rovira, cesarenses, el portero y el volante, que se perderán justamente este fin de semana al duelo de vuelta, en cuartos de finales, ante la América de Cali. Los jugadores cesarenses José Fernando Cuadrado y Brian Rovira, de Atlético Nacional, dieron positivo para COVID-19. El Vallenato, quien es uno de los porteros del equipo antioqueño, viene alternando la posición con Aldair Quintana. No obstante, este último también dio positivo. Por su parte, Brian Rovira, nacido en Bosconia, cesar, es uno de los habituales titulares del equipo. Nueve jugadores del cuadro verdolaga dieron positivo en las últimas pruebas realizadas. Se harán nuevas pruebas el próximo viernes. El conjunto paisa tiene programado el partido de vuelta de los cuartos de finales ante América de Cali, el próximo sábado a las 8 de la noche. Los positivos de Atlético Nacional para COVID-19 son José Cuadrado, Aldair Quintana, Gerson Mosquera, Jimmer Forí, Brian Rovira, Jefferson Duque, Fabián González Lazo, Deiner Quiñones y Gilmar Velásquez. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Vamos a regresar mañana con más. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias.